¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡Ay, por Dios! De acuerdo, yo te sostengo. Bien. No, creo que está bien. ¿Estás bien? De acuerdo. De nuevo, al final de la cita hay un ambiente romántico. Estamos en una hamaca, bebiendo vino, en la playa. Oye, pon tu trasero aquí. Jasmine me está mirando con esos ojos de nuevo. Esa mirada es una mirada de sexualidad. Antes de venir, ¿qué pensaste que haríamos? Lo que pasa conmigo es que no tengo muchas expectativas. Solo me gusta seguir la corriente. No pienso mucho. Bueno, sí, sí pienso, pero no pienso. Espero que pienses un poco. Espero que lo hagas. No pienso mucho. Me gustan las emociones. Soy adicta a las emociones. ¿Eres adicta a las emociones? Por eso me gusta el paracaidismo, bucear. Espera, ¿te has lanzado en paracaídos? Claro. ¿En serio? Sí. Me gusta que Jasmine sea un poco más física. ¿A quién no le gusta que una chica hermosa lo toque? Háblame de tu cita. Honestidad. Quiero honestidad. Amo la honestidad. Amo la honestidad. Ella parece una chica estupenda. La conocerás luego. Pero quiero escucharte a ti primero. Sí, bueno, ella es estupenda. ¿Sí? Con una gran personalidad y todo. Y desde el principio nos llevamos bien como amigos o lo que sea. Pero no te atrae mucho. Ah, no, la verdad es linda. Es muy atractiva. Yo no diría que no me atrae, pero no me sentí nada decepcionado cuando te vi. ¿En serio? Sí. Aunque esté muy despeinada. Claro que no. No, no estás despeinada. Eres muy bella. No le digo eso a muchas personas. No me haces enrojar. Sí. Tú solo notas, pero me estás enrojando. Oui, oui, no me parece una amenaza. Reconozco el deseo en sus ojos. ¿Quieres que nos veamos en la villa, en la jungla? Claro. Entonces, nos vemos luego. Bien. Cuando tenía 12 años, mis padres se divorciaron. Y mi madre me dijo que mi papá era mi padrastro y mi amigo por correspondencia era mi papá. Y luego, cuando fui a verlo antes del último año de preparatoria, mi mamá me regaló el boleto de avión. Era cableador. Sin ofender. Algo así. Sí, es interesante. Oye, ¿sabías que tuve otra cita ayer? No. Él es de Long Island. Ajá. Sí, es simpático. Es muy simpático. Es aventurero. Hablamos durante la cena y tuvimos una cita normal también. Oui, oui habla de su cita anterior y eso me incomoda. Pero lo que hicimos fue algo íntimo. Estuvimos cerca, tocándonos. Tenemos un vínculo y creo que hay una conexión. Y me gustaría poder hablar más con ella. Vamos a ir de vuelta a la villa. Veremos al hombre con el que salí ayer y a su cita de hoy y estaremos un rato juntos. Será interesante. Es muy importante para mí ver a la persona con la que salgo en un ambiente social porque eso habla mucho de él. Así que voy a seguir la corriente a ver qué pasa. Salud por la villa en la jungla. Salud. Sin drama. Aquí vamos. Salud. Salud.